hola qué tal amigas el día de hoy les tengo este vídeo especial debido a que bueno hoy precisamente anuncié en un vídeo que subí hace un momento sobre que ya este mes a justo el año de estar aquí con ustedes estoy haciendo vídeos y pues más que nada de estar experimentando esta aventura muy muy bonita en esta ocasión por ser eso les vengo a mostrar mi pequeña colección todo es 10 pequeña no estoy alarde al alardeando este que es una súper colección y mucho menos sino que es una colección muy pequeña pero que comenzó casi precisamente debido al canal o desde entonces más bien la fui fue creciendo sale les voy a mostrar aquí lo tiene parte de mi colección y ahorita les voy a mostrar bien no cada uno pero sí más detalladamente cuáles son cuántos son y este con cuál inicia y cuál ha sido el último etcétera acompáñenme bien pues esta es parte de mi colección en su mayoría son perfumes de lo que es de catálogo de marcas de catálogo tengo más de lo que es ya para y algo de natura también de éxica y estoy comenzando con lo que es orifla en sí lo que quiero hacer el propósito de lo que es en las reseñas sobre los perfumes que son económicos y que los son más como se dice pues más a nuestro bolsillos más accesible a nuestro bolsillos y ahorita les estoy dando una pequeña pasadita de lo que son contándolo son 35 apenas es mi pequeña en mi colección pero créanme que en estos meses han crecido bastante bien les voy a mostrar con más detalle este por aquí pueden ver es de orifla aquí está este este y lo que es este otro de orifla si que es el jordan jordan gold estos han sido los últimos los más nuevos que tengo en mi colección comenzó hace ya bastantes años con lo que son estos de aquí abajo no son estos obviamente ya los es resurtidos pero con lo que son los diablitos especialmente con el rosa con ese comenzar a comprar algo de perfumes yo no era muy de estar comprando pero bueno con ese empecé luego fue el base pero el naranja ese no me gustó tanto y poco a poquito fui comprando uno que otro sobre todo fue de jafra y tuve algunos que me regalaron de marca de diseñador pero pues esos me los acabe ya los únicos que tengo ahorita de marcas es lo que es coty y el que es de laure es el romance bien entonces comencé con esos y ya entrando más a querer comprar algo más de perfume todo fue por culpa de éste que es de avis rocher si éste y todo por culpa de claudia que fue quien me lo mostró y allá le empecé a pedir ese y luego le pedí este que es de moras de avis rocher también y también comencé fue perdón con éste de jafra el eau de aromas si estos fueron en sí prácticamente pues los primeros con los que quise comenzar mi pues no colección en ese tiempo no pensaba tanto tenerlos como colección sino usarlos simplemente después de un tiempito más empecé con natura conocí a una chava era vecina mía que vendía natura y me dio a probar éste el una simplemente me enamoré es de los más caros de los que hay natura ahorita en catálogo está en 9 950 o al menos que lo agarres en promoción te salen de 700 y 850 pero por lo regular es muy muy caro entonces compré éste después de empezar a comprar más de natura y bla 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 de ahí en más este pues ya yo fui comprando uno que otro de más y cuando comenzar lo que fue él el canal pues comencé a adquirir un poquito más comencé con estos para el canal estos eran de una tía que en paz descansa hace poco falleció si pueden ver son de los años 60 70 a este por ejemplo es de abón me parece que salió en los años 70 todavía tiene obviamente pues ya su aroma ya es un poquito deteriorado esta campanita empecé que también es de abón éste es de salvador dalí pero ya no tiene pero éste si aún conserva un aroma un poquito más fresco éste desconozco bien ni siquiera desconozco bien lo que es la marca pero dice en ya en paz si yo soy nueve en esto como muchos saben entonces pues no 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 se sorprenda si no sé algunas algunos detalles y este otro que de plano no no le supe bien qué es pero pues ahora sí casi que por en memoria de mi tía y por conservar estos lindas botellitas y que son antiquísimas este las tengo estas pues simplemente como decoración y colección de esos tengo un vídeo fue de mis primeros vídeos precisamente entre los primeros cinco vídeos yo creo en que hice un vídeo de referencia de estos de estas botellitas bien pues en sí esta es mi colección son 35 más estas estas cinco vienen siendo 40 apenas y va a crecer un poquito más estos días ahorita ya estoy algo algo apretada económicamente para poder comprar y bueno aquí nada más puse este que es el aceite pero realmente porque huele muy muy rico es de ives también tengo su reseña y este pues lo pongo aquí porque me lo pongo más que nada por el aroma y este que es de victoria seco que es este locioncita de baño bien pues aquí están tal vez para muchas van a decir bueno ahí eso no es nada comparado lo que yo tengo pero que me ha costado mucho mucho esfuerzo y he estado aprendiendo y que empezando a conocer lo que es esta onda de las de la perfumería bien pues como todos sabrán hay preferidos y están los más bellitos los que no me gustan tanto este también es de los más recientes el blossom después les haré la reseña y bueno no les voy a decir cuáles son mis preferidos y cuáles son los que menos me gustan porque se los quiero guardar para una reseña para un video perdón pero mientras pues aquí está el video de mi colección espero les haya gustado si tienen alguna sugerencia de perfumes pues adelante claro que he olido más con la que son las las muestras y demás pero bueno lo que tengo es esto este también fue uno de mis preferidos cuando comencé a comprar que son de los de ecos de natura me quedé con ganas de comprar el de castaña y también me enamoré al principio de esto si se fijan tengo muchos así como chocolatosos y vainillosos son mis preferidos este el luna el vainilla aquí lo tengo este el barcha que es también como que tiene un aroma medio vainilloso bueno son varios los que tengo de ese tipo y bueno pues ya no los entretengo más luego me agarro hable y hable y hable y pues bueno en celebración a lo que es mi aniversario de video aquí les tengo mi muestra de lo que tengo y aquí abajo hay poquitos más pero son de hombres son de mi marido se fijan tengo algunas reseñas ya hechas lo pueden ver en mi en mi biblioteca y él tiene más pero los tiene en otro lado si bien pues ahora si me despido muchas gracias gracias por este año y pues gracias a ustedes también me volví un poco adicta a los perfumes les agradezco nos estamos viendo la próxima semana chao les agradezco nos vemos la próxima semana chao